Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en un nuevo repaso a la actualidad de la NBA En fichajes y rumores de la próxima temporada de la NBA 2016-2017 Ya sabéis que, bueno, no es lo mismo hablar de fichajes de fútbol Donde hablas de infinidad de equipos y de países Que hablar de la NBA, que es una liga cerrada americana Con solo un número determinado de equipos Entonces, la actualidad ya no es lo mismo Las noticias van a cuenta gotas, entre comillas E incluso ya no son de alcance, ya no son de gravedad mundial Como fue aquel movimiento de Kevin Durant, el de Derrick Rose, etc. Sino que ahora son movimientos un poco más pequeños, por así decirlo De jugadores de rotación o con poca importancia también, entre comillas Siempre hay cosas interesantes que ver en esta NBA Así que, sin más, vamos a hacer un breve repaso de las últimas noticias del mercado de la NBA Así que, ¡comenzamos! Comenzamos con un ex-NBA Porque hablamos de Andrea Bargnani El italiano que tuvo un papel importante en varios equipos como los Raptors O en New York Knicks, etc. Que al final tuvo una progresión que fue cuesta abajo Hasta terminar cortado por los Brooklyn Nets En la temporada pasada Pues bien, Bargnani ha sido confirmado como nuevo fichaje Y nuevo líder del nuevo proyecto del Basconia Del equipo vitoriano Del que todos conocimos Como Tau Cerámica, como Tau Gress Ese equipo mítico a nivel nacional y a nivel europeo Pues bien, Bargnani el italiano firma contrato con el equipo del ACB Y ya definitivamente descarta ya más aventuras dentro de la NBA Pasamos a un movimiento de bastante nivel Porque los Miami Heat, después de la baja de Dwyane Wade Que ha dolido bastante en Miami Se refuerzan con Dion Writers en la posición de escolta Este Dion Writers deja Oklahoma City Que sigue la sangría Siguen abandonando jugadores el equipo de los Thunder Después de convertirse en agente libre Después de que no hubiera la oferta de los Thunder para renovar Pues Dion Writers asume el reto de tapar un poco el hueco dejado por Wave Que va a ser muy difícil en Miami Heat Y firma por dos temporadas en Miami A razón de 6 millones de dólares La segunda temporada tendrá una opción del jugador Para poder abandonar la franquicia O poder renovar bajo unas condiciones mejores de salario y demás Otro escolta que abandona Miami Heat Es Gerald Green Que ha firmado por los Boston Celtics Para reforzar esa posición de escolta Firma por un año por el mínimo de veterano Así que un contrato raspado, raspado, raspado para Gerald Green Y simplemente comentar que la verdad es que Gerald Green tiene un carácter un poco fuerte No es la primera vez que da problemas en diferentes equipos Ha estado incluso jugando en Rusia por ese motivo Porque la NBA incluso ya estaba como medio entre comillas vetado Pero la temporada pasada promedió 9 puntos Que recordar 3 rebotes 20 minutos por partido Así que está intentando volver un poco a la senda que demostraba Cuando fue elegido en el draft de 2015 Perdón, de 2005 Así que nada Gerald Green, nuevo refuerzo de los Boston Celtics Se antoja un buen movimiento dentro de los Pelicans De los New Orleans Pelicans Porque han fichado a Terrence Jones Procedente de Houston Rockets Por el mínimo de veterano Por una temporada Pero hay que tener en cuenta que Terrence Jones fue la pareja de Anthony Davis De la ceja Anthony Davis Ese grandísimo jugador en el que tiene muchísimas esperanzas puestas los Pelicans Fue, como decía, compañero en la universidad en Kentucky Con este jugador, con Anthony Davis Así que esa dupla Esa dupla que se puede formar ahí Entre Davis y Jones Puede ser muy positiva para los Pelicans Ya que Terrence Jones ha hecho un buen trabajo en los Houston Rockets Y ha promediado medias de entre 10 puntos y 6 rebotes por partido Así que buen aporte para estos New Orleans Pelicans Vamos con otro fichaje En este caso procedente del ACB Hablamos de Tomás Satoransky El base checo del FC Barcelona Que ha fichado por los Wizards Por los Washington Wizards Viene a ser un recambio natural para la posición de John Wall Del increíble base de estos Wizards Del que yo estoy completamente enamorado Así me encanta a John Wall Es un jugadorazo espectacular Bueno, después de deciros esto Ya os digo Tres temporadas ha firmado Satoransky A cambio de 9 millones de dólares Que le pagarán los Wizards También va incluido la cláusula de rescisión Que tiene Satoransky con el Barcelona Porque claro, ese contrato con el Barça Hay que romperlo de buena forma Pues bien, los Wizards van a pagar 650.000 dólares Para conseguir la libertad del base checo Así que ya tenemos un nuevo jugador europeo Dentro de la NBA Ahora vamos con una noticia Que seguro que a más de uno Os va a gustar Porque Dirk Nowitzki Con 38 tacos Ha renovado su contrato Con los Mavericks Por dos temporadas más Vamos a tener Nowitzki Hasta los 40 tacos Hasta los 40 años Sí señor Pero No contento con eso Conseguir con su carrera Los Mavericks Le van a pagar 25 millones de dólares Por temporada O sea, va a cobrar 50 millones de dólares Para el bolsillo del alemán En dos años Justo en la cuesta bajo de su carrera Aunque De cuesta bajo nada Porque sigue promediando Casi 20 puntos por partido Es un auténtico animal Este Este Nowitzki Así que Vamos a tener cuerda para rato Del Gran Alemán Pues el Barcelona Se queda sin otro jugador Porque Alex Abrines Abandona al Barça Y también Hace la aventura americana Va a militar En los Oklahoma City Thunder Va a ocupar Concretamente el puesto Del que ya comentamos al principio De Deon Waiters Los Thunder Han apostado muy fuerte Por Abrines Están Con muchas ganas De que demuestre Todo su potencial Toda su calidad En la liga americana Y por eso Han desechado La opción de renovar a Waiters Así que hay que tenerlo Muy Muy Pero que muy en cuenta Contrato de 3 temporadas Para Abrines A razón De 18 millones de dólares Por estas 3 3 temporadas 3 años Que militará En la NBA Que fácil es hacer la mudanza Dentro de la misma ciudad De Los Ángeles A Los Ángeles Pues ahí Eso es lo que ha pensado Brandon Bass Para abandonar los Lakers Y fichar por los Clippers Porque realmente No se va a mudar Ni un ápice No va a mover nada Va a jugar incluso En el mismo pabellón En el Staples Porque Ha firmado Por una temporada Brandon Bass Por el equipo De Los Clippers Por el mínimo De veterano Para juntarse Para volver A estar a las órdenes De su ex entrenador En los Celtics Que fue Doc Rivers ¿Cuánto echaba de menos LeBron James A Chris Anderson Verdad? Pues Chris Anderson Ha vuelto A junto de LeBron James Ahí está Ha fichado Con los Cavaliers Por una temporada Por el mínimo De veterano Lógicamente Chris Anderson Ya tiene una Una edad Avanzada Pero Se juntará Fuerzas con LeBron James En el nuevo proyecto De los Cavaliers Para volver A conquistar El anillo Pues Esto ha sido todo En este pequeño resumen De la actualidad Del NBA Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Como siempre Dadle un like Comentarlo Compartidlo con vuestros amigos Y si queréis ver Más NBA en el canal Solo tenéis que decirlo Así que Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Si te ha gustado el vídeo